Este reductor de velocidad instalado por la misma comunidad de la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro tiene inquieta a la autoridad de tránsito y transporte del municipio. Al parecer los habitantes en su afán de construir el resalto no tuvieron en cuenta las especificaciones que establece el Ministerio de Transporte. En lugar de mejorar de pronto la disminución de la velocidad lo que puede es ayudar a contribuir en accidentes de tránsito. Cuando un resalto no está elaborado, no está hecho con las características técnicas que dicta la norma, pueden ocasionar accidentes y estos accidentes o la persona que salga afectada en este tipo de accidentes puede solicitar una indemnización y puede inclusive demandar a las personas que elaboran este tipo de resaltos. El ente descentralizado invitó a la ciudadanía a tener en cuenta las normas técnicas para llevar a cabo este tipo de acciones, ya que en vez de contribuir con la prevención de accidentes de tránsito, estas pueden empeorar. Este tipo de obstáculos en la vía o de reductores de velocidad tienen que ir con unas características que tienen que ser solicitadas a los organismos de tránsito de cada ciudad y que también entendamos que no podemos llenar a Barranque Bermeja de resaltos en todos los sitios, en todas las vías, en todas las calles. Fernando Lizarazo, comandante del Cuerpo Motorizado de Barranque Bermeja, reitera que para la construcción de un resalto se requiere de un estudio de ingeniería de tránsito que demuestre la conveniencia de su instalación y el tipo de resalto a utilizar.